Todos los cómplices son de mi apetito. ¿No tenías un fenómeno tercero así explosivo y oscilante como Milley? Bueno, medio apagadito, ¿no? Eh, pará. Tanto a los de la oposición que ya se sienten presidenciables, ¿no? Y muchos de ellos ya se sienten con la banda puesta. Paren un poquito. Todos casi que... En serio, en serio, paren un poquito, ¿no? Porque acá, con mucho tiempo de anticipación, muchos creen que van a ser ya mismo... Todos casi que... Yo creo que Horacio cree que ya es el presidente. Y la señora Bullrich cree que ya es la... Paren un poquito. Y Mauricio... No aceleren porque se van a equivocar. Y Mauricio Macri se mueve como un presidente, ¿no? Te hago esa... Me acomplo a tu descripción y le agrego. Y Mauricio no dice, no dice, ni se siente, pero se mueve. Que no les ganen ni la soberbia, ni se sobregiren. Porque cualquier sobregiro, después la sociedad se los hace pagar. Sí, sí. Como la soberbia y sobregirarse y creerse ya con la banda presidencial, Massa la terminó pagando muy caro. Sí, sí. Y la sociedad se los facturó. Y te voy a agregar algo. Por soberbio. Y te voy a agregar algo a este análisis muy interesante que ya has planteado. La sociedad del año 2022 no es la del 2014, no es la del 2015. Es una sociedad harta, cansada, explosiva, muy apaleada por la política, por los fracasos que... La ilusión de esos cuatro años, el cambio de gobierno, la pandemia, los dos años de Alberto Fernández. O sea, en una sociedad volcánica, ¿no? ¿No tenías un fenómeno tercero así explosivo y oscilante como mi ley? Bueno, medio apagadito, ¿no? Eh, pará. Mi ley medio... Pará, 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 pará. Medio apagadito, ¿no? Pará que leí una última encuesta. No, espera, espera. La encuesta que leíste seguramente es la misma que leí yo. Sí. Dejó de caer. Donde él le gana por paliza... No, no, no. La paso... No, no es esa. No, no es esa. Es otra. Es otra que analiza imagen. No, no. No la de intención de voto. Imagen no es intención de voto. Por eso. Pero la imagen de mi ley, fíjate vos qué curiosidad. Cuando bajó la intensidad de la exposición, volvió a caer la negativa y a subir la positiva. El problema es cuando se expone demasiado. Pero tuvo tres, cuatro metidas de patas. Bueno, ahí cayó. La venta de órganos. Ahí cayó. Ahí cayó. Bueno, pero en todos los casos, Eduardo... No me tiras de pata. En todos los casos, todo configura el escenario hasta el principio. Todo es móvil en la Argentina. Ah, por eso digo. La incertidumbre es la regla. Claro, claro. Con lo cual, el que se pone la camiseta ahora pierde. Eh, pues por eso. Todos los cómplices son de mi apetito.